Salón Lázaros, Salón Lázaros, se viste de gala, celebran un 83 aniversario de historia Y para celebrar, a este gran salón de fama llegan, una vez más, los chulos, si, los chulos Los Caminantes Los Caminantes Los Caminantes Los Caminantes Sí, del señor Agustín Ramírez Por si fuera poco, se da cita desde Puebla Capital, Alfredo López y los Chicos Aventura Y los Chicos Aventura Y los Chicos Aventura Y los Chicos Aventura Dime saber Que tu amor, tu amor, me está olvidando Los Chicos Aventura Los Chicos Aventura Y por si fuera poco, también celebran nuestro aniversario número 10 La, 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 la Máquina Destructora Sonido Rombandela Los Chicos Aventura Por supuesto La empresa de la cumbia Sonido la cumbia Sonido sensación Cali Sonido California Sonido León Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Recuerda Desde León, Guanajuato Los Caminantes Los Caminantes Viernes 16 de Mayo Informes al 323-998-3034 323-998-3034 La primera carta dice